Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños, estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Todos los días hacemos nuestra catequesis, queridos niños Para que podamos aprender algo sobre la vida de Jesús Para nuestra vida cotidiana Tenemos que ser cada vez más buenos Tenemos que esforzarnos, queridos niños Y sobre todo, tenemos que conocer nuestra fe, queridos niños Y hoy tenemos un programa con los compañeritos de ustedes, queridos niños Que vienen a acompañarnos ¿Cómo te llamas, querido niño? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo me llamo Pedro, tengo nueve años Estoy en la Escuela Sagrada Familia Muy bien, entonces Pedro viene a acompañarnos a nosotros Para que hagamos este programa del día de hoy Que aprendamos muchas cosas lindas con Jesús Y vos, querida niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Victoria, tengo diez años y estoy en la Escuela Papa Francisco Entonces, Victoria que también viene con nosotros para aprender con Jesús Y para que también nosotros podamos enseñar a los otros niños cosas lindas Tenemos que aprender tantas cosas Y hoy, queridos niños, les hacemos un desafío A ver si podemos aprender un tema muy importante Que Jesús hace cosas admirables Pedro, ¿qué hace Jesús? Cosas admirables ¿Qué hace entonces Victoria, Jesús? Hace cosas admirables Muy bien, Jesús hace cosas admirables En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro estudio Así, queridos niños, tenemos que ver todas las cosas lindas Que Dios nos ofrece a través de Jesús Y bueno, queridos niños, vamos a escuchar el tema principal ¿Qué es lo que Dios hoy nos va a pedir? Pero antes, vamos a escuchar la Biblia Vamos a escuchar la palabra de Jesús ¿Qué nos quiere contar Dios hoy en esta catequesis? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que embarcaran Debían llegar antes que él a la otra orilla Mientras que él despedía a la gente Jesús, pues, despidió a la gente Y luego subió al cerro a orar a solas Cayó la noche y él seguía allí solo La barca en tanto ya estaba muy lejos de la tierra Y las olas la golpeaban duramente Pues soplaba el viento en contra Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar Al verlo, caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron ¡Es un fantasma! Y por el miedo, se pusieron a gritar Enseguida Jesús les dijo Ánimo, no teman que soy yo Pedro le contestó Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua Jesús le dijo Ven Pedro bajó de la barca Y empezó a caminar sobre las aguas En dirección a Jesús Pero el viento seguía muy fuerte Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Entonces gritó Señor, sálvame Al instante, Jesús extendió la mano Y lo agarró diciendo Hombre de poca fe ¿Por qué has vacilado? Subieron a la barca Y cesó el viento Y los que estaban en la barca Se postraron ante él diciendo Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Muy bien Te alabamos, Señor Es decir, queremos escuchar Y todas estas obras admirables que hace Jesús Nos animan a nosotros, queridos niños A ser también niños educados Niños obedientes Porque Jesús todo lo realiza bien Le hace ver al ciego Le hace caminar al paralítico Le devuelve entonces la vista a ese que no ve Le devuelve también la capacidad de saber escuchar al sordo De hablar al mudo En fin, cosas admirables Que Jesús hace en nuestra vida Ahora, queridos niños Escuchemos ¿Cuál es el tema principal? ¿Y qué es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar? Jesús acompaña sus palabras Con numerosos milagros Y signos que atestiguan Que es el Hijo de Dios Y el Mesías esperado Los milagros invitan a creer en Jesús Los milagros de Jesús hacen presente el amor de Dios por todos los hombres Jesús sigue actuando a través de los sacramentos de la iglesia La vida de los santos, un signo del poder del Señor Enseñar a orar Rezamos por todos los enfermos Jesús sigue actuando en el mundo a través de su iglesia Jesús tiene poder sobre la naturaleza El mar y el viento lo obedecen Jesús tiene poder sobre la enfermedad y sobre la muerte Él cura a los enfermos Da vista a los ciegos Y resucita a los muertos ¡Qué lindo! Estas son las obras admirables de Jesús en nuestra vida, queridos niños Y hay más y más cosas lindas que encontramos en la Biblia y en el Evangelio Queridos niños De a poquito nosotros vamos a ir hablando Queridos niños De a poquito nosotros vamos a ir aprendiendo lo que Jesús nos quiere enseñar Porque Jesús verdaderamente realiza obras admirables Queridos niños, entonces Jesús realiza Obras admirables Todos niños, digan conmigo Jesús realiza Cosas admirables Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Quién era Jesús? En estos días hay muchos Jesúses flotando por allí en la televisión y en los libros De hecho es muy poco lo que no se ha dicho de él Jesús, el hombre de familia, esposo de María Magdalena y padre de 14 niños Jesús, el amante de los árboles que entonaba canciones de paz y vegetarismo Con su guitarra vieja al lado de la fogata Jesús, el rico heredero del imperio de la construcción de José Estas visiones de Jesús tienen poco que ver con el Jesús de los evangelios Los evangelios son los primeros registros de su vida Donde se le describe totalmente diferente Allí es representado como el hijo de Dios Afirma que él y el padre son uno Permite al apóstol Tomás caer frente a él Y pronunciar las palabras Señor mío y Dios mío Y tal vez el más impresionante testimonio de la divinidad de Cristo Puede encontrarse en uno de sus discursos con sus contemporáneos Dice Antes que Abraham fuese Yo soy Una expresión extraña que en realidad Sirve como una referencia al nombre de Dios Revelado en el Antiguo Testamento En la historia de Moisés y la zarza ardiente Jesús se presenta como el hijo de Dios Sin esta declaración Las reacciones de los judíos o de los cristianos Tendrían sentido Porque el núcleo principal del mensaje cristiano Se basa en la verdad Solo porque Jesús es Dios Y hombre verdadero Realizó su obra de salvación en la cruz Para la restauración de la comunión De los seres caídos con Dios Ahora ¿Cómo es que funciona esto de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno En la Santísima Trinidad el hijo Es la perfecta imagen del padre En la encarnación el hijo desciende a la tierra Para tomar nuestra naturaleza humana Eso significa un cuerpo humano Y un alma humana El Dios incomprensible Se hace comprensible Tangible Y visible para nosotros los mortales Claro que en la encarnación del hijo Él no deja a la Trinidad Él se mantiene inseparable Unido con el padre Y con el espíritu Así que Jesús tiene una naturaleza divina Y una naturaleza humana En otras palabras Un cuerpo humano Y un alma humana Ahora cuando se refiere a nosotros Lo llamamos una persona humana Si hay un cuerpo y alma que están unidas Pero en el caso de Jesús Él no se convierte en una persona en la encarnación Él ya es una persona divina de toda la eternidad La segunda persona de la Trinidad Y es precisamente como la segunda persona de la Trinidad Que Él asume nuestra naturaleza humana Cuando nos dirigimos a Jesús Nos dirigimos a una persona divina Que ha asumido la naturaleza humana Para concluir Jesús es una persona divina Con dos naturalezas Él es Dios verdadero Y hombre verdadero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y os estamos hablando Que Jesús hace cosas Admirables Queridos niños Entonces nosotros Estamos aprendiendo Hoy que Jesús Hace cosas Admirables Cosas admirables Se dan cuenta Jesús que camina Sobre el agua Jesús que multiplica El pan Jesús que cura Los enfermos Jesús que habla En parábolas Cosas tan lindas Queridos niños Que nos tienen que ayudar A que nosotros También Podamos hacer Cosas Admirables ¿Qué tenemos que hacer Nosotros queridos niños? Cosas admirables ¿Con quién vamos a hacer Las cosas admirables? Con Jesús Y por eso estamos aquí Para aprender con Jesús Tantas cosas lindas Todo lo que hizo Jesús También nosotros Tenemos que ir aprendiendo Queridos niños A hacerlo Y bueno Yo hoy ahora En este momento Quiero escuchar Algunas de las preguntitas De ustedes A ver Victoria ¿Qué es lo que quieren Saber los niños? Algunas preguntitas Que hacen por ahí Los niños Y así vamos a procurar Reflexionar juntos Padre ¿Jesús sigue actuando A través de los sacramentos De la iglesia? Muy bien Esa preguntita Si Jesús Hoy sigue actuando A través de los sacramentos De la iglesia Porque nosotros Podemos pensar Queridos niños Que Jesús Sí Hace mucho Jesús Hizo algo Y terminó ahí No queridos niños Jesús Siempre sigue Actuando A través de los sacramentos De la iglesia Entonces Querida Victoria ¿Cuál es la respuesta? ¿Jesús sigue actuando O no sigue actuando más? ¿Sigue o no sigue? Sigue Claro que sigue Decime un poco entonces Que Jesús Sigue actuando siempre A través de los sacramentos De la iglesia Decime un poco de eso Victoria Jesús sigue actuando Siempre a través De los sacramentos De la iglesia Bueno Y eso es lo que todos Tenemos que aprender Queridos niños Que Jesús siempre está presente No es que Jesús Solamente una vez Realizó algo extraordinario Cosas admirables Sino que Jesús Sigue actuando siempre Y realizando cosas Admirables Por ejemplo Les voy a decir Queridos niños Cuando Jesús Camina sobre el agua Caminar sobre el agua Quiere decir Que Jesús Tiene la fuerza Y el poder De vencer Todo lo que es malo Entonces ¿Qué quiere decir eso Pedro? Cuando Jesús Camina sobre el agua ¿Qué quiere decir? Que Jesús Tiene el poder ¿De qué cosa? De vencer Al enemigo De vencer al enemigo De vencer Todo aquello Que es malo Y todo que es negativo Y entonces Quiere decir Que Jesús Siga actuando En nuestra vida hoy Nosotros dijimos A través de los sacramentos De la iglesia A través de tantas Cosas lindas Que nosotros tenemos Y que nos enseñan Para que Venzamos al enemigo Recién Pedro Nos dijo Jesús sigue venciendo Al enemigo Jesús sigue venciendo A todo lo que es Negativo Queridos niños Bueno Victoria Vamos a escuchar Entonces ahora Otro elemento importante De las preguntitas Que nos quieren hacer Los niños Pedro ¿Cuál es tu preguntita ahora? Padre ¿Cómo los milagros De Jesús Hace presente El amor de Dios? Ah El amor de Dios El amor de Dios ¿Cómo se hace presente A través de los milagros? Y justamente En esa misma pregunta Está la respuesta Queridos niños Porque el amor de Dios Se manifiesta A través de esa bondad infinita Que quiere que nosotros Siempre seamos felices Que quiere que nosotros Siempre Hagamos las cosas bien Queridos niños ¿Cómo se manifiesta Entonces Ese amor de Dios A través de los milagros? A través entonces De una vida Alegre A través de una vida Honesta Queridos niños A través de una vida Que quiere comprometerse Con los demás A través de una vida Queridos niños De obediencia Por ejemplo En tu casa Con tu mamá Con tu papito Siempre Siempre Con ese deseo De hacer bien El milagro Queridos niños Más grande Que Dios Puede hacer En la vida De cada niño En la vida De cada familia Es cuando nosotros Nos convertimos Hacia Él Cuando nosotros Comenzamos a cambiar Y somos más buenos Y esa es la forma Querido Pedro ¿Entendiste? Cómo Dios Se realiza Plenamente En la vida De cada uno De nosotros Yo le puedo ver A Jesús Yo le puedo Tocar a Jesús Yo le puedo Entender a Jesús Que me ama Solamente Cuando veo Personas buenas Solamente Cuando veo Personas que me quieren Y también Cuando yo le amo Y le quiero A las personas Y hago El bien A los demás Entonces Queridos niños Ese es el verdadero Milagro Del corazón Del corazón De Dios El corazón De un papá Misericordioso El corazón De un Dios Que nos ama Que nos quiere Y entonces Realiza ese milagro Convirtiéndonos A nosotros Entonces queridos niños Vamos a volver Enseguida A nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Y así vamos aprendiendo Tantas cosas lindas Hoy estamos aquí entonces Con Victoria Y estamos con Pedro Volvemos enseguida No se vayan En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Aprendiendo Con Jesús Estamos entonces Nosotros Reflexionando Y aprendiendo Cosas lindas 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 Queridos Niños Y hoy sobre todo De que Jesús Realiza cosas Admirables Que estamos aprendiendo Entonces De que Jesús Realiza Cosas Admirables Queridos Niños Y por eso decíamos Que cura A los enfermos Que camina Sobre el agua Que le devuelve La vista Al ciego Que multiplica Los panes Tantas cosas Admirables Queridos Niños Que Jesús Realiza Pero dijimos También una cosa Muy linda Y muy importante El mayor Milagro Que Jesús Realiza En nuestro corazón Queridos Niños Es cuando Convierte Nuestra vida Cuando convierte Nuestro corazón Eso es lo que le pedimos Siempre a Jesús Que nos ayude Que nos gobierne Que nos dé la fuerza Necesaria Para ser buenos Chicos También nosotros Y hagamos el bien Cosas admirables También Para los demás Bueno queridos niños Vamos a ver Un poco Algunas de las Preguntitas Que los niños También quieren Conocer Y que quieren saber Pero ¿Cuál es tu pregunta? Padre ¿Por qué es importante Rezar por los enfermos? Ah ¿Por qué es importante Rezar por los enfermos? Y bueno Esto tiene Mucho que ver Con este tema Que estuvimos Reflexionando Que Jesús Realiza cosas Admirables ¿Qué es lo que Verdaderamente Cura el corazón De una persona Queridos niños? Es la oración Es decir Cuando nosotros Nos ponemos En esa sintonía Directa con Dios Cuando nosotros Estamos en esa Paz del Señor Ustedes queridos chicos Ahora son pequeñitos Todavía Pero más adelante Van a escuchar Tantas veces A papá y a mamá Que dicen Verdaderamente Esta persona Se curó O yo me curé Verdaderamente Porque estoy En una relación De sintonía Y de amor Con Dios Es decir La fuerza espiritual Queridos niños Nos ayuda muchísimo Para que nosotros Seamos también Personas sanas Incluso físicamente ¿Entiendes? Es decir Que estamos siempre En esa unión Espiritual con Dios Y eso repercute También en nuestra curación No solo espiritual Sino también En esa curación Física Queridos niños Y entonces Cuando vos estás Preguntando aquí ¿Por qué es importante Rezar por los enfermos? Porque el mayor milagro Para que un enfermo Se pueda curar Queridos niños Es justamente Esa sintonía Esa cercanía A Dios Eso tenemos que Aprenderlo Desde chiquititos Ustedes con mamá Y con papá Tienen que hacer Siempre ese camino El camino De la oración El camino entonces De buscar a Dios Que nos da mucha serenidad Queridos niños Y así se realizan Los milagros Estos son los milagros Más grandes Que Dios realiza En nuestra vida Tener ese corazón Tan abierto Ese corazón Tan inocente Ese corazón Tan grande De Dios En nuestra propia vida Y solo así también Queridos niños Vamos a ser buenos Y vamos a poder Ofrecer algo lindo A nuestros compañeritos Solamente así también Nosotros podemos ser Sanos Espiritualmente Y sanos también Físicamente Queridos niños Muy bien Y vos Victoria ¿Cuál es la otra Preguntita Que los niños Te hicieron Y que vos me querés Transmitir? Padre ¿Jesús sigue haciendo Milagros hasta hoy? Ah Si Jesús sigue Realizando milagros Hasta hoy Y cuál va a ser La respuesta Claro que sí Queridos niños Claro que sí Victoria Jesús sigue Realizando Muchos milagros Pero tenemos Que entender Un poquito más Como dijimos recién Ante esa otra Pregunta ¿Cuáles son los milagros Entonces que Jesús Realiza hoy? ¿Qué clase de milagros Jesús Queridos niños Jesús sigue Realizando en medio De nosotros? Y el mayor milagro Queridos niños Que Jesús realiza En nuestra vida Es cuando nosotros Le escuchamos Y cuando nosotros Le obedecemos A Dios Cuando tenemos Un corazón Apegado A Dios En otra oportunidad En otra catequesis Nosotros hablamos Del reino De Dios Hablamos de la buena Noticia Queridos niños Y eso es lo que Jesús Quiere para nosotros Y el mayor milagro Entonces que Jesús Sigue realizando Todos los días ¿Cuáles queridos niños? Que nosotros Estamos En esa paz Y en esa serenidad Con el Señor Y eso es lo que Hoy Yo les invito A cada uno De ustedes Queridos niños A descubrir Que Jesús Sigue realizando Milagros Entonces ahora Yo te pregunto A vos Victoria Jesús Sigue realizando Milagros Hoy? Si Si Jesús sigue Realizando milagros Hoy Pedro Como Jesús Sigue realizando Milagros Hoy Jesús Sigue haciendo Milagros A través De papá Y mamá Y los compañeritos Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Jesús Sigue realizando Milagros A través de papá A través de mamá A través de todos Nuestros compañeritos Nuestros educadores Y eso es lo lindo Queridos niños Y por eso decíamos Recién Y hoy nuestro programa Y lo que tenemos Que aprender Es que Jesús Sigue haciendo Cosas admirables Queridos niños Que es lo que hace Jesús Cosas admirables De nuevo Todos juntos Vamos a decir Jesús hace Cosas admirables Bueno Querida Victoria Que aprendiste Hoy en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Que Jesús Acompaña sus palabras Con numerosos milagros Muy bien Que Jesús Acompaña siempre Con los milagros Que se realiza En nuestra vida En nuestra familia Pedro Que aprendiste Hoy en nuestro programa Yo aprendí De que Jesús Sigue actuando Hoy en día A través de los sacramentos De la Eucaristía Muy bien Jesús sigue actuando Entonces Y haciendo grandes milagros A través De su presencia Eucarística En la Eucaristía Queridos niños Y ahora nos vamos Despidiendo Hacemos un chaucito Chaucito Y yo les dejo La bendición Que el Señor Les bendiga A todos El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Queridos niños Y nos volvemos A encontrar mañana Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Gracias por ver el video!